las dos. Pues mire, como lo prometido es deuda, vamos a ver ahora la reacción de Mirka de Llanos a las declaraciones de Araceli Arámbula, quien aseguró que Luis Miguel es un mal padre. En el programa La Mesa Caliente de ayer se armó tremendo debate porque Mirka defendió a capa y espada al sol ante estas acusaciones. Pero yo no digo más, veamos. A ver. Hay ciertas cosas que se hablaron el día de ayer y quiero quitarme el sombrero de periodista, ponerme el de amiga, porque creo que una de las cosas, por ejemplo, es muy importante que no se mencionen a las niñas de Paloma, son menores de edad. Araceli habló de ellos, pero Paloma siempre ha escogido pues tenerlas en un lugar donde están completamente protegidas, incluso en su divorcio ella no habló de sus hijas, incluso ella tiene la custodia 24-7 de sus hijas y ella nunca ha hablado de ella. Entonces vamos a permanecer. Que eso exacto, que se respete y no hablar de eso. Ok, me imagino que esto es una situación que a Paloma quizás le tiene incómoda, pero ayer justamente Araceli recordó lo difícil que ha sido para ella llevar la vida en solitario y como mamá soltera con sus hijos. Vamos a recordarlo y lo platicamos conmigo. Ella es nuestra comadre, entonces es como ahora sí que la comadre novia estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo y ella fue madrina por Enrique Ponce, porque Enrique Ponce es el amigo de Luis. Y mis hijos sí dijeron, mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora? Y le dije, bueno, mira, son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron, guau, ¿por qué si va para allá y no viene a mi escuela? Bueno, mira, la madrina oficial de Miguel, el hijo mayor de ellos es Natalia Echevarría y Miguel Alemán. Yo quiero aclarar eso porque ella está hablando de la comadre novia y realmente Paloma y Enrique y entre otras parejas estuvieron al frente, pero fue algo realmente figurativo, como amigos de la pareja. Y también, o sea, es importante esclarecer que Paloma conoce a Luis Miguel. El papá de Paloma y el papá de Luis Miguel eran amigos por mucho tiempo. Entonces ellos se conocen incluso desde niños. La amistad viene de Paloma y Luis Miguel realmente no tiene que ver con Enrique Ponce. Entonces eso también yo creo que es importante. Y también que Miguel, el hijo mayor, tiene unos 16 años de edad y ya Araceli y Paloma no se han visto en más de 16 años. O sea, que ella no tiene una amistad real con Paloma. En eso estamos de acuerdo, Mirka. Ok, no tiene una amistad real. Y no es la comadre, espérate, no es la comadre oficial tampoco. Solo quiero esclarecer esa parte. Bueno, lo que me cuenta Araceli que estuvimos platicando unos ayer, estuve diciendo varias cosas y no lo dije yo, por supuesto que salió de ella. Es que efectivamente ella estuvo cargando a Miguel el día del bautizo y estaban ahí y los cuatro... Muchos cargaron a Miguel el día del bautizo. Estaban ahí los cuatro. Ella lo que dice es que los cuatro salían juntos. ¿Qué quiere decir esto? Sí, han pasado 16 años. Yo también salía junto con ellos. Pero si ahora Paloma y Luis Miguel están juntos, quiere decir que en aquel entonces había una atracción. Ailín, Ailín, yo salía con ellos también y te puedo decir sin lugar a dudas que Paloma estaba enamoradísima de Enrique Ponce. Eran una pareja bella. Ella siempre estuvo enamorada de él y de hecho la última vez que la vi hace unos años atrás, cuando aún estaban juntos, ellos estaban enamoradísima de él y si recuerdas fue él el que se fue con otra muchacha. Entonces vamos a tener eso en cuenta y al tener una amistad pues surge algo después del tiempo, lo cual son dos personas solteras que nada tiene que ver. Exactamente. Bueno, y también Araceli insiste en que Luis Miguel no le ha pagado el dinero de la manutención que le corresponde a sus hijos. Vamos a escucharla y platicamos al respecto. Si él tiene esa conciencia de verlos, los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos. Pues es que sí, sí, sí es deudor alimentario, entonces faltan, faltan detalles. Bueno, mira, en esto te puedo asegurar que Luis Miguel ama a sus hijos, que quiere ver a sus hijos, que siempre ha anhelado tener una familia y compartir con ellos, es lo que siempre le ha querido. Y si se dan cuenta, él tiene una relación muy estrecha con su hija Michelle, ella estuvo recientemente en los conciertos en Las Vegas, se ven muy amorosos juntos. Entonces me consta que él quiere pasar el tiempo con sus hijos y muy importante es que él está al día con los pagos de la manutención de sus hijos. Recordemos que esos niños nacieron en Los Ángeles, son hijos americanos y si su padre no hubiese pagado esa manutención, él hubiese sido arrestado al llegar a este país de acuerdo a las leyes de Estados Unidos. Hay que recuerden también a sus propias conclusiones. ¿Y por qué ella dirá que es deudor en la entrevista? Por cuatro años. No sé por qué ella lo dice, porque yo no estoy en la mente de ella. Ella está diciendo que es deudor por cuatro años y si hubo un acercamiento entre Michelle y Luis Miguel, creo que una de las protagonistas de esa historia fue para Celi. Y aquí otra cosa importante también es, si un papá, y lo tenemos que analizar, no porque sea Luis Miguel, si no cualquier papá, se quiere acercar a sus hijos de una u otra. Entonces, ¿por qué no ha pasado? ¿Por qué no ha pasado? O sea, la pregunta que todo el mundo se hace. Si son unos niños tan preciosos, si tienen una madre que está diciendo públicamente que quiere que sus hijos compartan con su padre, ¿qué será lo que pasa ahí? Y eso sí me consta, Vero, eso sí me consta. Ella siempre ha querido que los niños convivan con su padre, que los conozcan. Y él quiere lo mismo, él quiere lo mismo. Y ¿por qué no ha sucedido? Porque yo creo, y no soy quien para juzgar, pero no hay un acercamiento. Por eso es que no podemos juzgar. Claro, por supuesto. Por eso estoy aquí, por eso estoy hablando acerca de la otra cara de la moneda. Exactamente. Para que sepa, él ama a sus hijos, él quiere ver a sus hijos y realmente, si quiere hacerlo, esta es la oportunidad. Que los niños que sepan, tu padre te ama, quiere verlos, quiere pasar tiempo con ustedes. Ojalá que esto sea la oportunidad para que se juzguen. Bueno, sí, y tal vez, ¿sabes qué? A través de Michelle, a través de Michelle, que es su hermana, ya que los niños están mayorcitos, tal vez ella, que fue la intermediaria, que puede hablar con ellos, los niños pueden ir y ver a su papá con Michelle. Y eso es justamente a donde vamos. Araceli Arámbula le hace un llamado a Michelle Salas para que ella ayude a esta unión entre padres y sus hermanitos. Vean lo que dice. Aunque mis hijos ahorita no están, ojalá que ellos, ellos dos, Michelle y Alex abogen también, porque el papá tenga comunicación y convivencia con sus otros dos hijos varones. ¿Michelle le ha invitado a la boda? No, no, nos ha llegado la invitación, Mitch, mándanos de invitación. Bueno, mira, más allá de la invitación, creo que la boda no tiene nada que ver en esto, sino creo que lo importante es que Luis Miguel lo que quiere más es ver a sus hijos. Pero si ya que Araceli conoce a Michelle, por ejemplo, sería buena idea de que Araceli le permitiera a Michelle llevar a sus hermanos a ver a su padre en algún concierto, en algún lugar, ya que están en Estados Unidos, y crea que pudiera llevarse a cabo esa linda reunificación, porque quiero reiterar que Luis Miguel los ama, que lo que quiere es verlo y tener a sus hijos cerca. Pero mira, perdón que interrumpa. Mira, o sea, los niños tienen 14, 16 años, y yo me imagino que, no lo sé, ¿verdad?, pero el mayor debe tener un celular probablemente, entonces creo que no es tan difícil esa comunicación, Mirka. Yo creo que va a suceder. Bueno, pero debería haber sucedido, o sea, el padre puede levantar el teléfono y llamar por teléfono a sus hijos. Yo les voy a decir, mira, no tiene justificación. Ni de Luis Miguel ni Araceli, yo les voy a decir algo muy importante, han pasado 16 años, 14 años, eso no se recupera, ya se perdió mucho tiempo para ganárselo, obviamente están a tiempo, pero son 16 años que no viven una relación. Yo no creo que, o sea, los años pueden pasar, pero siempre puede haber una reconciliación y nunca es tarde mientras una persona tenga el deseo y el amor y el cariño, y ojalá que eso suceda realmente, no estamos aquí para emitir juicio, ojalá que eso suceda y que suceda Ojalá que sí, que no solamente sea para ir a un concierto, sino que haya una convivencia porque los niños crecen y el tiempo pasa y nunca se recupera, como lo decimos aquí. No, bueno, bueno. Yo estoy en shock y yo ignoro la comunicación que tenga Mirka con Luis Miguel, pero las acciones de Luis Miguel creo que son claras, hablan más que mil palabras, más que mil defensas, independientemente de la relación con Paloma, Marcela, que sea, esos niños y ese papá no se han visto en 16 años, eso es todo lo que hay que discutir, punto. No tiene razón de ser. Un tema, Charlie, muy controversial, pero también muy delicado por lo que acabas de decir, hay niños de por medio y ahí es mejor, también como hemos dicho, no emitir juicios porque solamente las dos partes saben cuál es la verdad.